No importa quién seas, seguramente alguna vez has sufrido por el dinero, porque te falta o porque no sabes cómo conseguirlo. Todos hemos estado allí, pero de la misma manera, todos podemos salir sin atajos, pero con lo único que necesitamos a nuestro alcance, que es el poder de nuestra mente y sus bendiciones. Este poder está a tu alcance y utilizarlo es mucho más sencilla de lo que deseas, siendo la clave para materializar tus sueños. Si tú también quieres lograr esto, entonces debes quedarte hasta el final de este video y descubrirás la oración definitiva para atraer la abundancia a tu vida. Nada volverá igual después de esto. Antes de comenzar cualquier práctica de visualización, es crucial prepararte mental y físicamente, ya que esta no solo establece el tono adecuado para tu sesión, sino que también maximiza la efectividad de la visualización. Imagina intentar concentrarte en tus objetivos mientras estás en un entorno ruidoso o incómodo. Sería casi imposible mantener la atención y relajarte lo suficiente como para visualizar con claridad. Entonces, el primer paso en esta preparación hacia tus sueños es encontrar un lugar tranquilo y libre de distracciones. Este lugar es tu refugio personal, donde puedes desconectar del estrés y las distracciones del mundo exterior. Puede ser cualquier lugar que te haga sentir cómodo y relajado, como una habitación tranquila en tu casa, un rincón acogedor en tu jardín o incluso un espacio específico en tu oficina si trabajas desde casa. Este lugar será tu zona zen, y una vez que la tengas es hora de crear el ambiente perfecto. Puedes cambiar la iluminación o incluso el aroma a tu gusto. Todo lo que te haga sentir cómodo sumará a este proceso. A partir de acá, podrás empezar a establecer tu intención. Puede ser algo tan simple como, Estos simples enunciados son más que palabras, son una extensión de lo tus intenciones, y son útiles para bendecir lo que te rodea, para así generar ese cambio que buscas. Cuando hablamos de bendiciones, nos referimos a la acción de enviar vibraciones positivas y energía de buena voluntad hacia algo o alguien. Es una práctica que combina la intención con la gratitud, y puede tener efectos poderosos en tu vida cotidiana a largo plazo. Bendecir no es sólo un acto religioso. En este caso, es una forma de conectar con lo positivo y lo abundante en el universo. Siente por un momento que tus manos y tu mente tienen el poder de cambiar tu realidad. Esta visualización no es sólo una fantasía, es una manera de enfocar tu energía y tus pensamientos hacia la creación de una vida más abundante y satisfactoria. Tus manos son extensiones de tu mente, y pueden ser utilizadas para canalizar energía positiva hacia todo lo que tocas. Comienza con algo sencillo, tu billetera. Tómala en tus manos, cierra los ojos y visualiza una luz brillante y positiva envolviéndola. Imagina que esta luz representa la abundancia y la prosperidad. Dile mentalmente a tu billetera, te bendigo con abundancia y prosperidad. Que siempre tengas suficiente para cubrir todas mis necesidades y deseos. Luego, pasa a tus cuentas bancarias. Puedes hacer esto cada vez que revises tu saldo en línea o cuando recibas un estado de cuenta. Visualiza tu cuenta bancaria como un recipiente que se llena constantemente con dinero. Dí en voz alta o en tu mente, bendigo esta cuenta bancaria. Que siempre esté llena de dinero y que cada transacción sea un reflejo de mi prosperidad creciente. Si tienes un negocio, bendice también tus herramientas de trabajo, tus clientes y cada proyecto en el que estés involucrado. Imagina que cada aspecto de tu negocio está lleno de luz y energía positiva. Di algo como, bendigo este negocio. Que cada cliente que entre en contacto con nosotros sienta esta energía positiva y contribuya a nuestro éxito mutuo. Por último, llegamos a la oración definitiva. Aquella que es capaz de cumplir todos los que deseas y atraer tu abundancia. Esta es, bendigo el dinero que gasto, piénsalo. Todos gastamos mucho dinero en el día y la solución no está en ganar más dinero. Porque si ganas más, gastarás más. En cambio, si bendices el dinero que gastas, este llegará a ti como un regalo, el cual aprovecharás una y otra vez para mejorar tu vida. Una vez que hayas bendecido tus elementos y tengas esta oración en mente, puedes comenzar a aplicar el proceso de visualización a nivel más completo y efectivo. Visualízate a ti mismo rodeado de dinero en diversas formas. Billetes, monedas, cheques, tarjetas de crédito, etc. Siente la textura del dinero en tus manos. Observa los detalles y colores. Y percibe la sensación de riqueza que te rodea. Imagina situaciones específicas en las que el dinero llega a ti de manera abundante y sin esfuerzo. Puedes verte recibiendo un gran cheque, firmando un contrato lucrativo o simplemente viendo cómo tu cuenta bancaria se llena de fondos. Permítete sentir la emoción y la alegría que experimentarías en esa situación. Este ejercicio de visualización es más efectivo cuando se practica regularmente. Dedica unos minutos cada día para visualizar escenas de abundancia financiera. Puedes hacerlo por la mañana al despertar, durante tu descanso para el almuerzo o antes de irte a dormir por la noche. Mientras lo practicas, enfócate en sentir la emoción y la realidad de la abundancia en tu vida. Imagina cómo se sentiría tener todo el dinero que necesitas para vivir la vida que deseas. Siente gratitud por esta abundancia y confianza en que está en camino hacia ti. Este concepto es muy importante durante este proceso. La gratitud es como un superpoder que todos tenemos, pero a veces olvidamos usar. Se trata de reconocer y apreciar las bendiciones que tenemos en nuestras vidas, tanto grandes como pequeñas. Cuando practicamos la gratitud, nos enfocamos en lo positivo en lugar de lo negativo, lo que nos permite experimentar más alegría y satisfacción en nuestro día a día. La clave para cultivar la gratitud es practicarla diariamente. Esto significa tomarte un momento cada día para reflexionar sobre todas las cosas por las que estás agradecido. Puedes hacerlo por la mañana al despertar, antes de irte a dormir por la noche, o en cualquier momento del día que funcione mejor para ti. Cuando practicas la gratitud, no te límites a las grandes cosas en tu vida. Reconoce y agradece también por las pequeñas cosas que a menudo damos por sentado. Algo tan pequeño como el sol brillando en el cielo, una sonrisa amable de un extraño o una taza de café caliente por la mañana, cada una de estas cosas merece tu gratitud y reconocimiento. Una de las razones por las que la gratitud es tan poderosa es porque refuerza tu mente para creer que tus sueños ya están ocurriendo. Cuando te enfocas en lo que tienes en lugar de lo que te falta, cambias tu mentalidad de escasez a abundancia. Lo cual te permite atraer más cosas positivas a tu vida, ya que estás enviando una señal al universo de que estás abierto y receptivo a recibir. El cómo expresar la gratitud es el verdadero reto. A algunos se les hace más fácil que otros, pero si no sabes por dónde empezar, puedes recurrir a ciertas herramientas. Al hacerlo, estás enviando un mensaje claro al universo de que estás comprometido con tus objetivos y dispuesto a hacer el trabajo necesario para alcanzarlos. La actitud que mantienes durante tus prácticas también es crucial. Es importante mantener una mentalidad positiva y agradecida en todo momento, incluso cuando enfrentas desafíos o contratiempos. Recuerda que tus pensamientos y emociones tienen poder creativo, por lo que es fundamental mantenerlos alineados con lo que deseas manifestar en tu vida. A medida que te comprometes con tus prácticas diarias y mantienes una actitud positiva y agradecida, comenzarás a notar cambios en tu vida. Puede que empieces a recibir oportunidades inesperadas, encuentres soluciones a problemas que antes te parecían imposibles o simplemente sientas una sensación general de bienestar y plenitud. Estos son signos de que la abundancia está comenzando a fluir en tu vida. Para cultivar la consistencia en tus prácticas, lo mejor que puedes hacer es establecer horarios fijos y crear recordatorios para que no se te pase ninguna sesión. Poco a poco los cambios empezarán a venir a ti. No te olvides de celebrar tu progreso a lo largo del camino. Cada día que te comprometes con tus prácticas es un paso más hacia la manifestación de tus deseos y sueños. Reconoce y celebra cada pequeño logro, por pequeño que sea, y date crédito por tu dedicación y compromiso contigo mismo. Combinando todas estas poderosas prácticas, te empezarás a sentir revitalizado. El universo lo notará y te recompensará por ello. Cultiva la consistencia en tus prácticas y observa cómo la magia comienza a suceder en tu vida. Estás en el camino hacia la realización de tus sueños y la materialización de la abundancia. ¿Qué opinas tú acerca de este tema? ¿Conocías este método tan increíble? Te leemos en comentarios. Esto es solo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener acceso a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube. Donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!